Tremendo zafarrancho se trae Charlie López pues está furioso con su ex Ingrid Coronado y es que la conductora ya ven que salió hablando de él con Jordi Rosado donde no lo dejó muy bien parado pues prácticamente dijo que fue un marido y padre desobligado que la dejaba sola por las noches y llegaba muy tarde de trabajar, que tomaba mucho alcohol y quien sabe cuantas cosas más lo que desató la furia del ex Carivaldi Charlie dio una entrevista donde arremetió en contra de Ingrid y hasta con el sartén le dio pues desmintió todo lo que dijo afirmó que él jamás dejó de hacerse responsable del hijo que tienen en común que es una mentirosa, que se la da de ser un mujerón y hasta se atrevió a decir que Ingrid maltrató al fallecido Fernando del Solar cuando era su esposa y que el propio Fer se lo confesó ver a esa señora que salga con Jordi Rosado a decir una sarta de mentiras hablar mal de mí, a ponerme mal a mí, a Fernando del Sol y a todo mundo y ella haciéndose la víctima porque es lo único que está haciendo, la víctima y yo no quiero ya defender a Ingrid de nadie, que se defienda sola escribes un libro mujerón y te sientes que eres la Biblia que le dijo y me lo dijo Fernando, me dijo yo estaba en la cama acostado con el respirador la vi que se estaba arreglando con un vestido rojo y volteó como podía hablarle, dijo a dónde vas y volteó y le dijo voy a la entrega de unos premios inmediatamente volteó con la enfermera y le dijo por favor si deja de respirar me marca si no, no me marques, me pareció sorprendente lo que me dijo dice quieres ver esto, me empezó a enseñar unos mensajes terribles de una persona que yo no conocía, de una persona que le deseaba cosas horribles a Fernando y es que estos dos traen tremendo pleitazo por una casa que ambos adquirieron cuando estaban casados y al divorciarse Ingrid se quedó a vivir ahí con su hijo pero tiempo después la dejó porque se sintió amenazada un día que un sujeto quería entrar a robar a dicha casa cuando de repente a los días Charlie ya estaba viviendo en ese mismo lugar y desde entonces no lo ha podido sacar y ella lo único que quiere es la parte económica que dio por ese inmueble del cual asegura López le daría pero han pasado años y años y nada que le paga que hasta juicios se fueron y sigue en proceso aunque el ex caribaldi afirma que esa casa es totalmente de él pero es mi casa y yo la pagué con mi trabajo y con mi dinero eso que quede claro, quedó pagada, ella se quedó pagada porque si no hubiera un antecedente oye, me demandó en 2007 por pensión alimenticia cuando ella me había pedido Charlie por favor, ¿puedes dármelo en efectivo? y yo claro, no hay ningún problema, le pagaba del congo, le pagaba de todo, se lo llevaba me demanda porque hasta donde entiendo andaba con un abogado, le había dicho el abogado yo te apoyo, vamos a quitarle la casa a este barbaján y es que Ingrid Coronado dio a entender que sufrió violencia por parte de Charlie pero es algo que ya no quiere contar que mejor compren su libro porque ahí dice muchas cosas lo que tiene todo histérico a López pues también la acusa de ser la causante de que su hijo Emiliano ya no le hable desde hace dos años y todavía no entiende el por qué si se llevaba muy bien y quiere una explicación ahora sí, que ni a quién irle de estos dos ¡Gracias! ¡Gracias!